Bien, Tobías Martínez, poleman del TC Pista acá en Toai. Bueno, Tobí, felicitaciones. Contame cómo salió esa vuelta. Contento, contento porque en los entrenamientos no estábamos firmes, pero ahí estábamos por estar dentro de los 10 y no mucho más. Encontrando con la pole en Toai, que es un circuito que estamos todos muy parejos, que hay que trabajar al límite, se dio la clasificación. Ah, sí, contento, a ver qué pasa mañana en la serie. Pero bueno, mostró un gran rendimiento el auto a la hora de hacer las vueltas yendo, mejorando algunas cositas para mañana, creo que podemos estar bien. Va a estar difícil porque es un circuito con mucha succión y estamos todos muy parejos y se va a dar mucho mañana para el sobrepaso en la serie. Bien, me imagino que la clave va a ser la larga de la serie y hacer diferencia con lo que comentábamos del tema de la succión. Sí, va a estar coidido, va a estar coidido. Vamos, estamos muy desprezados. Con el cambio de la par, estamos en menos de una décima, en 25 milésimas, en 29 milésimas. Así que es más interesante la serie de mañana y obviamente podemos hacer eso con la final. Bien, ¿en el auto qué se laburó? ¿Qué se laburó en los entrenamientos? ¿Hay tecitas para mejorar o así te gusta cómo está el auto? Está bien, funciona bien. Es más como la historia. En el tecita, por ejemplo, indica que el auto anda bien, que el motor, que el circuito que depende mucho, el motor funciona bien también. Así que trabajar un par de cositas para mañana que va a cambiar un poco el clima, va a ser un poco más fresco porque hay que ver el tema del viento, que es fundamental, cómo se ubica y ver qué pasa mañana. Seguramente será antes de terminar. ¿Irá por la victoria? Trataremos, obviamente, siempre tratando de ir para adelante y ganar y sumar experiencias. Creo que es lo importante de esta categoría. Gracias.